Así lo confirmó este jueves Ernesto García, presidente de la Asociación de Servidores Públicos del Ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Aumento salarial y vamos a seguir pidiendo aumento salarial, pero había algunas necesidades. Ustedes saben que en la brigada aquí se están ocupando los siete días de la semana de trabajo y pudimos lograr que el domingo se le quitara a los compañeros y compañeras de trabajo, que se prepare una brigada para los domingos y que se le pague aparte para el que quiera trabajar. García expresó además que el alcalde de Ales Díaz solicitó una tregua para buscarle una salida al problema. Pero fue muy bueno, el alcalde nos dijo que le dieran una tregua hasta el 16, que pasara este 16, para ese paciente de nuevo hablar con nosotros, nosotros esperamos, nosotros no estamos aquí para hacer de que rebuse, nosotros lo que andamos buscando es mejorar las condiciones de vida de cada uno de nosotros. Y como él no habló muy claro, deben una tregua hasta el 16, a ver como qué se puede hacer o qué pueden hacer con la sección, no sé, pero eso se lo digo. INTN, Subnoticieros Regional, Robinson Polanco.